buenas tardes les traigo un vídeo está un poco nublado pero quería mostrarles este edificio que está en santa fe es el que está el que es un arco incluso se le llama torre de arco ese edificio pero la gente lo conoce comúnmente como coloquialmente como el pantalón porque a lo mejor piensan que tiene forma de pantalón y no en realidad no no tiene bueno si tiene forma de pantalón pero no es por eso por el que se le da su nombre y les explico un poco la historia yo todavía estudiaba por el año de 1998 y todavía me tocó tomar clases o clases magistrales con el arquitecto teodoro gonzález de león bueno yo te presumo que me tocó clases con él también llega tomar clases magistrales con pedro ramírez vázquez el arquitecto de gorreta de los mejores de estos tres mejores y otros varios más pero de la que yo le quería traer la historia es de porque se le conoce como el pantalón a este edificio resulta que los dueños le preguntaron al arquitecto teodoro gonzález de león cuál es el edificio más emblemático de la ciudad de méxico y obviamente en ese tiempo estamos hablando de los años 90 era la torre latino o la torre latinoamericana entonces eso fue lo que constituen por la torre latino y los dueños de este edificio o los clientes dijeron está bien quiero que hagas un edificio más emblemático que la torre latino quiero un edificio que le pase así tal cual no lo contó el arquitecto no estoy de este exagerando de nada sino dijo quiero un edificio que haga que la torre latino le pase por los huevos a mi edificio o me quiero pasármela por el arco del triunfo y es así como nació este diseño o por eso se le conoce como el pantalón y sobre todo el pantalón de de caballero la otra les pongo unas imágenes para que se den un poco la idea pero es así porque salió ese diseño como una incluso por eso se llama si torre de arco como él nos decía quiero pasarme la torre latino por el arco del triunfo como así decimos en méxico o como dijo él quiero que me difícil que quiero que la torre latino le pase por los huevos a mi edificio entonces vamos a mostrarles unas imágenes de cómo salió este diseño esto fue no sé si no mal recuerdo pues ha de haber sido como en el año de 1998 cuando teodoro gonzález de león nos contó esta historia y ya estamos justamente en el edificio torre de arcos lo que les comentaba que en este espacio y de la altura cabe justamente lo que es la torre latino y justamente lo que quería él el dueño la torre del latino literalmente le pasó por abajo como decimos a veces se la pasó por el arco por eso se llama torre de arcos o se la pasó por los huevos así como decimos aquí en méxico a veces así salen los diseños este santa fe estos son un conjunto de edificios de teodoro gonzález de león falleció apenas creo que en el 2016 por todo esto es parte de su arquitectura aquí tenemos la torre latino como les decía si nosotros quitamos las antenas todo lo demás ese espacio cabría justamente en medio del edificio torre de arcos todo eso cabría pasaría sin problema tanto en lo ancho como la altura eso fue lo que quiso dar a entender los dueños cuando le preguntaron a leodoro gonzález de león que querían un edificio que la torre latino le pasaron por los huevos a la torre de arcos y es justamente lo que hicieron obviamente sin contar las antenas de donde está el reloj hacia abajo entra entra por abajo de el edificio de torre de arcos